TALALALAY, LALALAY Que estaba brava conmigo y así brava como estaba, oigan bien lo que me dijo Oigan bien lo que me dijo, que yo había tenido la culpa que la dejara el marido Que la dejara el marido porque grabé una canción donde yo cantando Digo que las negras corco vean nada más con ver el estribo Nada más con ver el estribo, según lo que me contó ese fue el santo motivo Pa' que su esposo pensara que estaba botando el tiro Y le dejara el pelero sola con el apellido Y se fue con otro cuero que no llega a un cuarto de kilo Y de paso un ancianato que lo que más le ha dolido Que la había dejado por otra negra vieja y cargadito Y ni uno de él, ni Dios tampoco, rey totoño, allá en Pumanada Y de paso un ancianato que lo que más le ha dado Tra la 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 y la la y otra cántira en Guayana Me insulto y no por lo mismo Me insulto y no por lo mismo Sino porque está cansada que le digan los amigos Hay sus amigos que si es verdad que se queda quieta Sin hacer ruido con la cabeza pa' abajo Si un hombre le habla al oído Si un hombre le habla al oído Y aunque muchos no lo crean hay más cátiras Que han ido a formar mesa perocos A mi casa y yo tranquilo Solamente les recuerdo Hay refranes positivos Pero no tengo la culpa Que tengan doble sentido Con razón y sin razón Yo sé que hay muchos testigos Porque las cátiras tienen escritos Más de cien libros